Estoy cansado de perder el tiempo Esperando que llegue el momento Y hacerte mía completa Sueño que tú seas mi nena Otra como tú no he visto, no No, 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 no Estoy buscando un chance pa' robarte Y decirte que Tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Porque tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Es algo que no se puede evitar Mi sentido no puedo controlar Yeah, el tiempo yo quisiera ya parar Yeah, y tu cuerpo desnudar Yeah, tu figura de Coca-Cola Mi mente y cuerpo descontrola Quiero que estemos una noche tuya sola Para besarte y tocarte toda Tú me tienes en un baile Me atrapaste con tu cuerpo y tu baile Y aunque me falte el aire Tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Porque tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Estoy cansado de perder el tiempo Esperando que llegue el momento Y hacerte mía completa Sueño que tú seas mi nena Otra como tú no he visto, no No, 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 no Estoy buscando un chance pa' robarte Y decirte que tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Porque tú eres pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Tú me lanzas pa' mí y yo pa' ti Encajamos cuando me lanzas así, así, mami Sama Music Colombia International Yeah, Master Limbo When you at Bop, 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 bop Oh Gracias por ver el video